Un aplauso, quedó muy bien, muy bonito, muy bien, muy bien. Vamos a ver esas imágenes incorrables. Ay, pena, penita, pepe, pena, pepe, pena. Ay, pena, ven, mi corazón. Francisco, alegre, tiene un vestido. Con un te quiero que entre suspiro yo le borcé. Adiós mi España, querida, dentro de mi alma que tiempo me guía. Mi España, tierra querida, pan siempre vía. Y la Sioné yo me arrancando por las calles, las piedrecitas. Ay, yo te le he. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares. Será el amor, 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 tu amor. Eres más que gitana, princesa. Volando, 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 volando por el camino. Acompáñame, porque puedes ser él. Acompáñame, porque puedes ser él. Acompáñame, porque puedes ser él. A Mick Jagger se le conoce como Morritos Jagger. Tras la primera... ¿Qué le debe Mick Jagger a su físico? Yo creo que podemos olvidar esa pregunta y seré muy correcto y pensaré que podemos seguir hablando de otra cosa. Acompáñame, porque puedes ser él. No, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río. Acompáñame, porque puedes ser él. Acompáñame, porque puedes ser él. Acompáñame, porque puedes ser él. Acompáñame. 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 ¡Gracias!